hola amigos espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a preparar un anillo de piña espero y les guste estos son los ingredientes que vamos a necesitar necesitamos dos tazas de harina todo uso una taza de harina de arroz media taza de azúcar una lata de leche condensada dos cucharaditas de royal una lata de piña en almíbar en rebanadas 250 gramos de mantequilla 8 yemas 8 claras voy a estar usando unas espátulas un colador y un molde en corona o en aro entonces voy a comenzar precalentando el lobo el horno a 350 grados mientras estoy preparando el la mezcla del pastel pues el horno se está se está calentando y pues entonces aquí ya voy a empezar a hacer las harinas la harina todo uso y la harina de arroz y aquí también le voy a poner las dos cucharaditas de de royal o polvo para hornear y disculpen no se ve muy bien espero que ahí se aprecie mejor ya nada más esto es cernir el cernir la harina ahora continuo con las yemas voy a batirlas a que queden a punto de nieve el bol y el globo para batir los tenía en el congelador para que estén bien fríos al momento de utilizarlo y las claras de huevos de los huevos también tienen que estar frías lo que si tengo a temperatura ambiente es la mantequilla mientras las claras se siguen batiendo voy a continuar engrasando y enharinando el molde para que no se nos vaya a pegar nuestro pastel aquí con un pedacito de mantequilla lo voy a engrasar muy bien y después le pongo la harina para enharinarlo y 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 la harina se la voy a poner en todos lados sin dejar ningún espacio para que no se pegue el pastel y y y y y y y las voy a vaciar en un bol en otro bol para lavar este porque necesito el bol para batirlas y los demás ingredientes vamos a hacer ahora la vamos a cremar la mantequilla y y junto con el azúcar y así tiene que quedar el molde bien enharinado y y y y aquí nada más lo estoy despegando para que se bata bien la mantequilla con el azúcar y simplemente continuó hasta que cambie de color la mantequilla y se vea más clarita y y simplemente estoy despegando la mantequilla muy bien de las paredes del bol para que se bata parejo y y y y ya quedó ahora ya le voy a agregar las yemas las yemas las voy a agregar una a una sin dejar de batir y y a continuación de esto de las yemas le voy a poner ya la leche la leche condensada igual sin dejar de batir una vez poniéndole la leche condensada voy a dejar que se incorporen bien esos ingredientes para poder ponerle la harina ya se mezclaron muy bien los ingredientes ahora es el momento de ponerle la harina la harina también la voy a poner poco a poco y espero y les esté gustando esta receta y ojalá se animen a hacerla también queda muy delicioso y 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 ya casi se termina de batir bien esto ya se incorporó toda la la harina con los demás ingredientes ahora ya la voy a apagar ya está lista es el momento de incorporarle ya las las claras del huevo y estas las voy a hacer en forma envolvente y hasta que se incorporen muy bien le puse primero la mitad y después le voy a poner la otra mitad y y y y y y y y y ya se incorporaron muy bien todos los ingredientes ahora es el momento de ponerlo en el molde aquí estoy despegando muy bien todo de las paredes del bol con la paleta la miserable porque no quiero desperdiciar nada y 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 ahora le voy a agregar ya el jugo de piña y en este punto ya se redujo casi en la mitad aquí ya empezó a hervir ahora ya le voy a apagar porque eso nada más es un hervor y listo ya lo apague ya lo apague y ahí lo voy a dejar en la parrilla y va a seguir hirviendo con lo caliente que tiene la parrilla simplemente pero ya le apague y 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 vamos a poner la piña es el momento de ponerle las rebanadas de piña aquí nada más le voy a hacer los cortes donde crea que sea necesario y yo le pongo 8 rebanadas de piña pero en realidad le puede no ponerlas las que uno guste solo que si tiene muchos cortes se rompe el pastelito pero pues igual es para para la familia no tiene que estar tan no tiene que estar perfectos los cortes ni nada de eso entonces nosotros lo vamos a disfrutar aquí en familia con un rico cafecito o un chocolatito caliente queda bien rico espero y les haya gustado esta receta y si les gustó regalenme un me gusta y pues ya quedó listo que les parece ahora es momento de disfrutar ya corte una rebanada aquí para probar y la verdad está delicioso pues bueno muchas gracias por acompañarme hasta el final y espero que les haya gustado y pues los espero para el próximo vídeo cuídense mucho y hasta pronto adiós adiós y y y y y Gracias por ver el video.